¿Qué fue? Sean todos bienvenidos a otro video, otra reacción y otro episodio más por mi canal de YouTube, ese servidor SMS Snipes, como todos me conocen, para los que no me conozcan ya saben qué hacer, suscríbete, prende la campanita de notificaciones, así no te pierdes de ninguna de las video reacciones o contenido que vaya a estar subiendo por acá por mi canal de YouTube. Vamos a hacerle reacción, mi gente, a Joy PuggyMovil, porque ustedes saben que este man era uno de los turísimos en Lazarus, ahora está jugando para KBB BBQ, algo así BBQ, para los que les gusta el asado y la vaina, ya tú supiste, ¿no? Pero vamos a ver qué tal anda jugando Joy, subió un highlight, así que let's go. Ey, antes de todo, sígueme en Twitch para que no te pierdas de las video reacciones en vivo. Gracias Julie por seguir la página, bienvenida. Let's go Capito, ¿estás ready? Yeah, yeah, yeah. Ojito con la canción. ¿Será la original? ¿No? Papá, estamos hablando de Joy, maní. Y hay IGL también. Ojito con lo IGL, que el nivel está subiendo, eh. Loco, ¿y ese cabello potizo que tiene ese personaje? Se ve duro, ¿oíste? Mira, 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 mira. Uy, agüita, papá. Avesito lo mató a esos dos. Mira, mira, ese no es Haya, ¿qué hace? Ay, 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 ay. ¡Oh, era papi! ¡Ja, ja, ja! Capito, ¿tu viste ese nombre? ¿Quién era que estaba ahí? ¿Ese era papi? ¿Tú no estás viendo el jodido Highlight, coño? Sí, sí, fue que me salí y me veía más. Exacto. Pero sí, se ve duro, así que. ¡Ya! La de estos, bárbaros, 99. ¿Eh? ¡Hora, caray! Mira, como entró. ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Ajá, ¿dónde estamos? Dale, sigue apuntando cosas por 3, Joey, para que tú veas lo que te hace. Pero ven acá. ¡Un Doom! ¡Y tú no! ¡Capito! ¡No, no, 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 no. Ya no, 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 no. ¡Un Doom! ¡Ese les entregó ya la puta! ¡Anda, el diablo! ¡Bárbaro, loco! ¡Qué bárbaro! ¡Sienta, loco, PokéAL! ¡Este, loco, Djoy, pega demasiado, loco. Pocoyo, busca a A Boogie Where A Hoodie, loco. Bien, no, pero ese salió a su muerte. Loco, es difícil, oíte, es difícil. Siéntate. Mira, mira, como dejo al del carro, oíte, wow. Eso es tú tener confianza en tu equipo, loco. Siéntate. Y el otro por averiguar también. ¡Uh! Y ya por averlo. Y ya me va a ver mi doña. Espérese, que llevo a la jefa. ¿Cómo le fue? ¿Y ese pelo así? ¿Fue un huracán? Ah, venía, mira, casi cuarenta le dio dos para venir. Ahí pone, las dos para el gimnasio. Espérate. Hoy no se atreve ni para hacia la bombita. Para la próxima, dale pal de palo, dale pal de palo. ¿Se acabó? No. A ver que vamos por la mitad. No se atreve ni para hacia abajo. Oh, el chico es todo. Eso es todo. Ahí está. Ahí está, ¿sí? No se atreve ni para hacia abajo. ¡Dale joy! ¡La la próxima! ¡Goy! 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 ya no vecibil y no vecibil y mami yudad yudad son power es como no ya un teteo tenía esa casa teteo tenía en esa casa demasiado está pasando este jale ahora mismo mira ese loco ese está más perdido eso eso alguien que le escriba el nombre de en el chat por favor si no se lo saben o que yo se lo escribo rapidez rapidez un rico el papá bueno esto y el de arriba eso eso lo pasa por averiguado no no ya se lo ha acabado tranquilo no loco tiene tiene un desto maní una precisión eso eso ya entre cada vez que yo veo ese tag de angry lo que me recuerda al angry que jugaba para space station no te ha recordado ese tigre no 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 hey joy pretty good highlight my guy pretty good player keep it up ahí está el highlight mi gente de joy si les gustó dejen su suculo y suscríbete les voy a dejar el link ahí abajo en la descripción para que vayan y lo sigan y ya sería hasta la próxima se me cuido mucho y que me digan malos pendigas peace out es